Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea. Hoy vamos a conocer dos emprendedores. Uno de ellos llegará a la final y podrá ser el ganador de los 500 mil pesos. Y vos recordá que desde tu casa podés conocer todos los proyectos o ideas que estamos presentando a través de esta pantalla en nuestra web www.tumejoridea.com.ar. El jurado del día de hoy estará compuesto por Silvana Biagiotti, Julián Benzadón y Guillermo Cruz, nuestro jurado invitado. Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende. Presentarán sus ideas de negocios frente al jurado en busca de la final. Silvana Ojeda con Cleta Club y Damián Angelini con Greenbox. Vengo a presentar nuestro proyecto que es una aplicación que se llama Cleta Club y es para usuarios de bicicleta de la ciudad de Mendoza. Mi nombre es también Angelini, tengo 33 años. Me dedico a, soy CEO más que nada de la empresa que estamos llevando a cabo de Greenbox ya. El proyecto consiste en una plataforma online que se dedica a la distribución, que nos dedicamos a la distribución de productos saludables, naturales y frescos a familias y empresas. Si ganamos el premio lo usaríamos para desarrollar la aplicación y para llevar a cabo el plan de marketing que necesitamos para el lanzamiento y que darnos a conocer y conseguir más usuarios. Si nos ganamos el premio lo destinaríamos para reinvertir obviamente en la empresa otorgándole a la sociedad mayores puestos de trabajo, o sea lo podríamos tomar tranquilamente y bueno nada, mejorar el servicio y la calidad que venimos manteniendo. Somos un equipo de cuatro personas que nos dedicamos al diseño gráfico y la comunicación. Mi socio Nicolás es Google Ilmi, que es el CTO del proyecto, o sea se dedicaba a programar todo lo que sería la plataforma, todo lo que es online y yo me dedico digamos al tema logístico de la empresa. Cleta Club es un espacio diferencial pensado exclusivamente para ciclistas que propone ser parte de un club que conecta y permite disfrutar de andar en bicicleta. Silvana Ojeda, 30 años, casada, diseñadora gráfica, es uno de los inventores y socio de Cleta Club, una app que registra los kilómetros que recorre el ciclista. De esta manera quien lo utiliza obtiene beneficios, en comercios por ejemplo. El CTO Club en realidad se nos ocurrió porque estábamos pensando para un trabajo, para un proyecto, ¿cómo hacer para incentivar que la gente tomara un bici en Mendoza? Porque vimos que se están haciendo ciclovías, un montón de cosas, de campañas, del gobierno, pero como que las cosas por ahí no terminan de arreglar. Entonces en un principio pensamos, ¿qué falta para que la gente por ahí se anime? Y hay que darle algo extra, un beneficio de uno. Y ahí nos pusimos a pensar y se nos ocurrió por un lado lo de los beneficios, que convirtieran cada kilómetro que anda en un bici en un punto para cambiar. Y después pensamos esto del mapa, donde uno pudiera conectarse más, ir marcando cosas importantes para no sentirse por ahí tan solo. Y se genera una comunidad con los pares que andan en bicicleta. Lo que apuntamos es que en realidad atrás de todo esto hay un plan de marketing, una estrategia de marketing para ayudar a los clientes y a los aliados nuestros, a las promociones y todo eso, de facilitarle esos canales de difusión para su marca, a cambio del beneficio y de un importe. La idea es que te puedas loguear desde tus redes sociales o te registres con tus datos. Está todo como simulado acá, como que está hecho el diseño y pensá el recorrido, pero hay que programar, que eso es lo caro. Esta sería como la pantalla de inicio, donde uno va a tener su perfil. Hola, bienvenida a Silvana. Silvana, les presenta segundos para presentarnos tu proyecto. Como ya saben, con los problemas de contaminación y de tránsito, la bicicleta se ha convertido en el medio de transporte más recomendable para las ciudades. Los mendocinos que se animan a usarla necesitan sentirse más seguros cuando van a transitar por la ciudad. Por eso nosotros identificamos que necesitan tener acceso a información más organizada y a poder conectarse entre sí. Por eso nace la idea de Cleta Club. Es una aplicación para celulares que va a ser gratuita para los usuarios y que va a constar de tres partes. Por un lado, va a hacer un traqueo de los kilómetros que recorre el usuario, las calorías que quema y el aporte que hace el medio ambiente. Por otro lado, va a tener un mapa que se va a ir completando en forma colaborativa con los puntos de interés, zonas seguras o rutas por donde mejor no transitar. Y por último, lo más importante, va a tener un catálogo de beneficios que van a ser canjeados por puntos. Cada punto va a corresponder a un kilómetro. Bueno, las empresas que sean parte de esto van a poder pagar publicidad para tener más difusión a través de la aplicación. Excelente. Muy bien con el tiempo, Silvana. Gracias. Tenemos ahora 180 segundos para hacerte algunas preguntas, ¿vale? Para ahondar un poquito más en detalle. Me gusta, me parece muy bueno. Tenés una competencia muy fuerte, tenés un montón de competencias fuertes. Rantastic y otras aplicaciones de Nike, por ejemplo, que también usan para bicicletas. Tenés que marcar ahí, creo que un diferencial fuerte y creo que lo que ustedes piensan en el sistema tipo Waze, eso de marcar rutas que están contaminadas o complicadas, eso puede estar bueno. Le daría una vuelta de rosca al tema de la monetización. No lo piensen solamente como para que sea gratis para los usuarios. Busca tener una aplicación tipo Premium. Free y Premium con un pago, ¿vale? Sí, eso es algo pensado para una segunda etapa. Que podamos generar un servicio Premium y también otras cosas como, por ejemplo, que los usuarios puedan regalar puntos o comprar los puntos que les faltan para llegar a algún beneficio importante que quieren tener y de esa forma ir teniendo más ingresos. Pero perfecto. Otra pregunta. ¿Cuántas aplicaciones calculás que van a poder descargarse en un corto tiempo? ¿Tienen algún estimado para ver un tema también vinculado al plan de negocios? Que es la segunda pregunta. ¿Cómo tenés pensado financiar todo el proyecto y quiénes van a ser los que van a aportar recursos para que la aplicación se mantenga viva? ¿Sí? Sí. La idea es, en un inicio, como no podemos ir a pedir a las empresas que quizás publiciten en una aplicación que no tiene usuarios, tenemos pensado, por un lado, hacernos de un stock de premios, digamos, productos que se puedan canjear en un principio para atraer usuarios. La parte vinculada a cómo es el plan de negocios, cómo lo vas a financiar, cómo se va a mantener viva, porque recordemos que las aplicaciones la gente en general las descarga y luego deja de usarlas. Entonces, ¿cómo pensás que esta aplicación los ciclistas la van a ir manteniendo todo el tiempo activa? Y nosotros creemos que ese es el gran atractivo, justamente, ofrecer beneficios, que va a hacer que se enganchen con cada vez andar más en bicicleta. Quizás en algunas situaciones que uno elegiría andar en auto, no, me subo a la bici para tener un par de puntos más. La pregunta y a donde estamos apuntando, porque era la misma pregunta que voy a decir, a tu estructura financiera. Digamos, porque vos para que esto funcione necesitaba una estructura financiera, un capital de trabajo, ¿cómo vas a generar? Porque para hasta que sea atractivo, para que alguien publicite ahí, hay que financiarlo. Sí. ¿Esa estructura lo tienen armado, lo tienen resuelto o es un tema todavía a resolver? Y eso es un poco un tema a resolver. Quizás siempre nuestra idea fue, en un principio, conseguir ya sea un préstamo, un capital semilla o lo que fuera que nos ayude a arrancar para poner eso. ¿Pensado? Sí, necesitamos unos 150.000, 200.000 pesos para desarrollar bien la aplicación. Sí, perfecto. Y después pensamos que quizás con unos 200.000 más para arrancar y poder hacer estas compras y poner un poco de publicidad, quizás ya nos daría... Excelente. Y hasta ese momento, la última pregunta, ¿cuántas descargas necesitas? ¿Tenés para poder salir? Claro, para poder salir. Y nosotros creemos que unos 5.000 usuarios, 5.000, 10.000 usuarios para poder... Perfecto. Bueno, se terminó tu tiempo. Muchas gracias. Gracias. Hermoso tu logotipo. Gracias. Muy lindo, es verdad. Pero creo que todavía le falta mucha vuelta de rosca de trabajar desde el punto de vista de la estructura financiera. ¿Cómo se va a mantener esta empresa que me parece que todavía no tienen el módulo? El gran desafío de todas estas aplicaciones es justamente la virtualización, cómo impactan en el mercado. Pero bueno, hay ciertos mecanismos que nos pueden ayudar. Pero está buena. Está buena. Me parece muy interesante, pero digamos, cómo cruza el umbral para que se viralice y pase a ser algo importante. Y cómo se finaliza el principio. Eso es claro. Hay que acompañar. ¿Quién va a ser el mentoreo de Silvana? Nosotros. En Débor, Silvana. Muy bien. En Débor, mentorea a Silvana. Muy bien. Me gusta. Gracias. Acabamos de ver a Silvana con su proyecto Cleta Club que nació a partir de un grupo de estudiantes en un trabajo universitario. Y esta idea comenzó como una aplicación para canjear beneficios por kilómetros andados en bicicleta. Luego fue creciendo y se agregó este mapa que provee a la gente interesada de esta vida saludable de zonas seguras, zonas de transporte para poder fomentar el uso de la bicicleta como un medio de transporte. Vamos a ver cómo les va a estas chicas en el próximo bloque. Además, conoceremos el proyecto de Damián Angelini. Vos también podés participar del programa. Escribinos tumejoridea arroba radionigüil.com.ar contándonos tu idea de negocio. Podés ser el ganador de los 500.000 pesos. Ya son más de 40 los proyectos disponibles en www.tumejoridea.com.ar Tu Mejor Idea Domingos 20-30 horas por el 7. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada porque sabe que más del 70% del cerebro es agua y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua una buena idea. Educación promoción laboral salud eficiencia ambiental compromisos de Banco Galicia para la construcción de un futuro sustentable. Si volviera a tener 20 años ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas en magia en magia y amistad en aquello que me apasiona sin dudas sin dudas volvería a invertir en lo que tengo Edemsa toda la energía puesta en vos. Agradezco a Cassandra que me viste en esta temporada podés conocer toda su colección a través de Instagram a Leo Hudson por este peinado el pelo lacio como me preparó para hoy y a Flor Raviolo en el maquillaje. Vos que estás en tu casa te pregunto ¿nunca tuviste una idea? ¿un proyecto? ¿un negocio que te parecía genial? Animate escribinos a tu mejor idea arroba radionihil.com.ar porque podés ser el ganador de 500 mil pesos. Ahora sí vamos a conocer el segundo emprendedor del día de hoy. Damien Angelini 32 años es uno de los socios de Greenbox un emprendimiento que ya está en marcha. Se dedican a la venta mayorista y minorista de productos naturales y saludables. Ofrece un servicio de delivery a sus clientes que realizan la compra a través de la web. Se presentan en el programa solicitando 1 millón 600 mil pesos. Greenbox ya se basa en la atención a mayoristas y minoristas. Lo atractivo de esto es la aplicación o sea la plataforma online que tenemos que es greenboxyap.com que básicamente el cliente minorista en este caso está basada para ellos puede acceder tilda cualquier producto se agrega automáticamente al carrito tenemos productos como milanesa frutas verduras la mayoría son productos saludables naturales coordinamos la entrega vía whatsapp y se lo llevamos a la puerta de casa o trabajo donde más gusten y la forma de pago es con tarjeta o con el efectivo básicamente la plataforma es muy sencilla lo único que hay que hacer es agregar o eliminar productos una vez apretado el más en este sentido en esta pantalla se van agregando en la lista en el carro de compras de la plataforma hola bienvenido ¿qué tal? bueno tenés 60 segundos para contarnos tu idea bueno les cuento Greenbox ya es un emprendimiento que se basa en la entrega de productos saludables naturales y frescos a la puerta de tu casa ¿cómo funciona? muy fácil ingresas a la plataforma greenboxya.com y de esa manera bueno vos accedes a los productos los agregas al carrito coordinamos la entrega te lo llevamos a la puerta de tu casa sin cargo operamos en todo Mendoza y el envío es perdón la forma de pago es con efectivo y con tarjeta la idea de Greenboxya más que nada es generar el consumo de los productos naturales frescos y saludables a todos los clientes ya sean mayoristas o minoristas y de esa manera generar una responsabilidad social corporativa ayudando a personas que obtengan trabajo y fomentando el uso ecológico de los productos que usamos muy bien excelente tenés ahora vamos a tener 180 segundos para hacerte una ronda de preguntas y consultas yo personalmente quiero consultarte como usuaria si me encanta me encanta el proyecto y me encanta la calidad de poder tener recibir en mi casa el servicio ahora pregunto si yo te pido un kilo de papas y es gratis el envío eso es posible vos lo tenés contemplado esas posibilidades desde un lugar como usuaria la segunda pregunta que te hago es vinculada al millón 642 mil pesos creo que vos estás pidiendo el proyecto ¿en qué aplicarías ese monto para el desarrollo de tu proyecto? o sea el monto mínimo que una persona puede llegar a pedir estamos trabajando con 200 pesos muy bien pero queremos llevarlo un poco más ¿para qué? para que el costo de envío sea gratis o sea te llegue a tu domicilio de manera bien ¿y lo otro? y lo otro bueno necesitamos el monto mínimo que necesitamos nos viene bien el premio de los 500 mil impulsaríamos más puestos de trabajo implementaríamos el uso ecológico del packaging y el millón que necesitamos 600 mil es para generar muchos más o sea replicarnos a través de las distintas regiones del país pero eso vendría siendo como más a futuro pero con un principio básicamente necesitamos ese dinero como para impulsarnos acá a sernos fuertes en Mendoza ¿cómo haces el proceso de selección de tus clientes que pasa a ser tu aliado natural para este proyecto que aparte vos lo estás poniendo mucho desde el punto de vista de lo ecológico de lo natural ¿cómo es el proceso de selección para que no tener un inconveniente con algo de tus clientes que pueda repercutir y que pueda afectar tu nombre futuro ¿no? No, trabajamos de tus proveedores no de tus clientes Sí, exactamente trabajamos con marcas reconocidas del ambiente acá de Mendoza ellos formamos alianzas comerciales o sea les ayudamos a ellos y ellos nos ayudan a nosotros usamos muchas redes sociales y tratamos de manejar de ambos digamos ambas clientelas por así decirlo y bueno y bajo un estricto programa también de calificación de productos bueno es como a ver si seguimos o no con ese proveedor ¿lo tenés puesto en tus costos esto? Sí, sí, tal cual A mí me gustaría preguntarte Damián hablabas mucho de tus clientes mayoristas y minoristas Sí son totalmente distintos Sí te vas a basar sobre los minoristas que tienen una complicación de logística terrible Sí y la escalabilidad que vos hablabas de irte a las provincias no lo veo muy viable con este modelo ¿puedes explicar un poco la diferencia entre el mayorista que es o sea que es para vos un mayorista que es minorista Exacto el mayorista vendrían siendo empresas que tengan muchos empleados ¿sí? Y pueden ser también lugares gastronómicos Vamos a entender Bueno, eso está bueno ¿ves? Ahí creo que tenés una beta bastante importante porque la logística de los minoristas Sí, falta aclarar aclarar Es muy complicado llegar a los minoristas pero bueno, nada Sí, sí Igual está aceitado Un ejemplo un ejemplo de nombre de empresa Una empresa que trabaja más que esté trabajando Eventbrite Banco Superbill Bien Perfecto Muchas gracias Damien Muy bien Gracias, muy amable Hasta luego Hasta luego Éxitos Me gustó Me parece que es un servicio que hay falta de este servicio Está bueno porque si no solo tenés el supermercado que te puede llevar productos frescos a tu casa Está bueno Lo entiendo Me parece que sí y está pensado es un producto y tiene un servicio que está pensado para el mundo de hoy O sea, para la gente que tiene poco tiempo Futuro Para la gente que necesita alimento y que sea natural que sea saludable y que no tiene el tiempo de ir a buscarlo o usarlo Unir esas dos cosas me parece una idea interesante Yo compro mucho por internet a los supermercados Sí, todos mis pedidos ¿Alimento también? Todos mis pedidos son por ir Busco online en los supermercados Por lo tanto te digo que me encantó porque me parece que sirve que de verdad le sirve a la gente y lo vas a poder usar Está bueno Escuchamos a Damien Angelini con su proyecto Greenbox Ya Una marca de elaboración y venta de productos naturales y saludables Seguimos con la vida saludable pero esto tiene una nota distintiva Delivery Trato personalizado con una aplicación gratuita que podés descargar desde tu celular Cargas tu carrito con los productos que más te interesan y llegan a tu casa en el mismo día Así lo definió Damien Vamos a ver quién es el ganador en el próximo bloque Vos que estás en tu casa animate Escribinos Escribinos a tumejoridea arroba radionihil punto com punto ar porque podés ser el ganador de medio millón de pesos Además el proyecto más votado por la gente tendrá un premio de 250 mil pesos en publicidad para poder promocionar todos sus productos o vender sus servicios o el proyecto que generó En el próximo bloque sabremos quién es el ganador En el próximo bloque sabremos quién de los dos emprendedores pasa a la final Será Silvana Concreta Club o será Damien Angelini Quédate acá en la pantalla del 7 Si volviera a tener 20 años ¿En qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida En risas En magia y amistad En aquello que me apasiona Sin dudas volvería a invertir en lo que tengo Edemsa Toda la energía puesta en vos Somos parte de una nueva generación Una generación que vive hidratada porque sabe que más del 70% del cerebro es agua y que tomar agua hidrata cuerpo y mente Tomá Bonacqua Una buena idea Educación Promoción laboral Salud Eficiencia ambiental Compromisos de Banco Galicia para la construcción de un futuro sustentable Ahora tu mejor idea también en la radio Lunes a viernes 13.30 horas en Radio Nihil Conducción Ana Clara Pronoto Hoy dos nuevos emprendedores se presentaron en el programa En instantes sabremos quién de los dos pasa a la final Bueno felicitaciones a los dos por las presentaciones Gracias Por mi lado voy a empezar con las votaciones En tu caso mi nota va a ser un Me gustó mucho tu proyecto me parece que tienen que analizar la cantidad de descargas para ver si eso sirve o no al proyecto y que no se baje muy rápidamente de las redes Mi nota es Zoom La idea me parece interesante este es mi voto 22 puntos bueno muy bien infiltraciones Damián me gustó mucho también tu tu emprendimiento tu idea el puntaje para vos es Zoom A mí me gustó tu proyecto y en algunas cosas disentimos con Julián la verdad mi puntaje es Zoom Felicitaciones Gracias Damián yo creo que tu proyecto es un proyecto interesante mi puntaje Un total de 25 puntos Muy bien La ganadora es Silvana Felicitaciones Parejo Estudio Muy bien La ganadora de hoy es Silvana Ojeda quien junto a sus socios desarrollaron Cleta Club Ella ya tiene un lugar en la final muy pronto sabremos si es la ganadora de los 500.000 pesos Y tenemos un finalista el día de hoy ella es Silvana Ojeda con su proyecto para fomentar la vida saludable y el andar en bicicleta como medio de transporte Vos que estás en tu casa animate porque todavía hay tiempo y podés mandarnos tu idea escribinos a tu mejor idea arroba radionihil.com.ar o a través de nuestra página también podés hacerlo www.tumejoridea.com.ar Además recordá Tu Mejor Idea tiene espacio también en Radio Nihil con la voz de Ana Clara Pronoto todos los días de lunes a viernes a las 13.30 horas Nos vemos el próximo domingo a las 20.30 por aquí como siempre por Canal 7 y en Tu Mejor Idea Chau Bien, bien 22 puntos pero bien y creo que nos puede abrir puertas o por ahí algún contexto que nos sirva así que contento Chau Bien, bien ¡Suscríbete!